En este curso que empieza En la esquina de mi cielo Confieso, no me aguanto en soledad Necesito que me busquen los demás Tú en el antro, me despedí Y no me encuentro en esta ciudad Que me parece tan inmensa Y yo me siento tan pequeña Y me enfado, me rabiezo, me cabreo Quiero cierta con postura Quiero todos entre aquí y ahora Y no sé ni por dónde empezar Que se vuelve bien Que conmigo en dentro Todas las ilusiones que tengo Que salgan a reunirse En la conmizura de tanto reír Que vuelvan a haber De buenas vibraciones Que te sigan que todo irá bien Que me eches de menos Que la vida me quiera bien La, 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 la... La, 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 la... La 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 Sarten chispas demasiado que observar Lo confieso, no puedo disimular Quiero mantener las miradas que cruzan Y pensar que pueda verte atrás de los rostros que se dan Si para imaginar de dónde viendan los quejitos del penal Reconoce que ya ni me conozco Busco el fondo, indecisto, puro y hondo Yo al adentro tengo frío y no cayendo ni los dedos de mis pies Ni la lengua de ti, la de los pies y las huellas de mis manos E insisto y resisto, no resisto, que tu vaina es prepicada Saco pecho y sabe los dientes, el sandalio ya comiendo Que se huele el miedo, que comer por tanto a todas las ilusiones Que tengo, que salgan arrugas de la confisura de un cordejín Que vuelvan a ver las buenas mil acciones, que repitan que todo irá bien Que me echen de menos que la vida me quiera bien La 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 Ya me obligo yo a usar mis dedos El oboso que te escribo, pa' que ignore los teclados que me acercan a tu voz Que se huele el miedo, que comer por dentro todas las ilusiones que tengo Que salgan arrugas de la confisura de un cordejín Que vuelvan a ver las buenas habitaciones, que repitan que todo irá bien Que me echen de menos que la vida me quiera bien Saltan chispas 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 Saltan chispas